La puta maldita, la culpa es tuya, no es de ella Ella sería de mi ojo, en tu una placa, donde te llorará todo Yo estaré en la fuerza con él, en mi piel, en mi piel, en mi piel La puta maldita, la culpa es tuya, no es de ella Y a puesto más cuidado, el hogar que hemos formado El libro que hemos querido, solo se ha destruido Y a puesto más cuidado, el hogar que hemos formado El libro que hemos querido, solo se ha destruido Vuelve, vuelve, vuelve palomita, al hogar que tú dejaste Y a puesto más cuidado, el perro de mi corazón Vuelve, vuelve palomita, al hogar que tú dejaste Y a puesto más cuidado, el perro de mi corazón Vuelve, vuelve palomita, al hogar que tú dejaste 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 Vuelve palomita, al hogar que tú dejaste